Quiero callar a los tipos como a dad Pero yo no soy banquero, no tengo impunidad Si quiero sacar mis verdes del HSBC Es un billito aunque sea lo que me hicieron en mí Quiero volar por los aires, la casa rosada Si fuera diputado no me haría nada Quiero voltearme a la hija de algún senador Para que sienta lo mismo que así yo Y que algún día algún hijo de puta vaya en cana Y que sus hijos no coman por una semana Para que vean lo que sienten El que quiere vivir decente Mientras un turro y delincuente Se roba hasta lo que no hay Quiero saber cómo hacer para cambiar Pero no tengo el billete de la vieja fatada Quiero tener un país donde pueda pensar Y que el confer no me diga lo que no puedo escuchar Quiero ver a mi abuela tener que esperar Cuarenta días un turno para poder respirar Y que algún día algún hijo de puta vaya en cana Y que sus hijos no coman por una semana Para que vean lo que sienten El que quiere vivir decente Mientras un turro y delincuente Se roba hasta lo que no hay Mientras un turro y delincuente Mientras un turro y delincuente Y que sus hijos no gana Mientras un tarro y delincuente El abuelo ni un turro y delincuente Gracias por ver el video